Tengo una palabra para bendecir tu vida bajo el tema Cuando soy débil, entonces soy fuerte Cuando soy débil, entonces soy fuerte Quédate pendiente porque yo creo que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros Te invito a leer conmigo 2 Corintios capítulo 12 Vamos a leer los primeros versículos de 2 Corintios capítulo 12 Estoy leyendo la nueva traducción viviente Dice así, versículo 1 Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante A pesar, a mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras Cosas que a ningún humano se le permite contar De esas experiencias vale la pena jactarse, pero no lo voy a hacer Solamente me jactaré de mis debilidades Si quisieras jactarme no sería ningún necio hacerlo porque estaría diciendo la verdad Pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida Oírse en mi mensaje Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas Así que para impedir que me volviera orgulloso Se me dio una espina en mi carne Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitar Cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas Mi poder actúa mejor en la debilidad Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí Es por esto que me deleito en mis debilidades Y en los insultos Y en privaciones En persecuciones Y dificultades que sufro por Cristo Pues cuando soy débil Entonces soy fuerte Padre gracias por esta palabra Ayúdame a poder ministrarla como tú quieres que yo la ministre Gracias Señor por la misma Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en este momento A la familia de legado de amor En el nombre poderoso de Jesús Amén Amén Gracias Señor He estado meditando en estos días sobre esto Sobre la vulnerabilidad del ser humano Cuán frágiles somos Cuán fácil un virus nos puede En pocos días Quitarnos la vida Hay personas que de pronto han sufrido Un cáncer, una enfermedad Y de pronto están aquí Y de pronto ya no están aquí Creo que tú y yo nos podemos identificar con eso Amistades Familia Amigos Gente conocida Alrededor nuestro Que por el virus De la pandemia actual O por otras enfermedades Han sido llevados Han sido debilitados Han sido transformados Han sido tocados Y en estos días Mientras estuve en mis peores momentos De esta enfermedad Meditaba y hablaba con mi esposa Sobre la vulnerabilidad Y le agradecía a Dios Por el hecho de poder ser dependiente de él Y me viene entonces este versículo a la mente Me viene entonces esta porción de la escritura Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Hay algo que Dios hace A través de las dificultades En nuestra vida A través de las enfermedades A través de las situaciones Que nos hacen débiles Que nos debilitan Que nos exprimen Que nos prueban Dios trabaja en todas circunstancias Hermanos y hermanas Y si estás pasando Por un momento de dificultad O has pasado por un momento de dificultad Yo quiero decirte Que si en medio de ese problema O esa dificultad O esa enfermedad Nosotros nos humillamos Delante del Señor Entonces somos fuertes Entonces va a haber victoria En nuestra vida Entonces somos transformados En el hombre interior Nuestra vida espiritual crece Pablo está Narrando aquí En el capítulo 12 De segunda de Corintio Unas experiencias maravillosas Que él no quería contar Que él no las quería decir De hecho él dice No me quiero jactar Ni me jactaré de estas cosas Por eso lo cuenta En tercera persona Dice Hay un hombre que conozco Que fue al cielo Que vio cosas maravillosas Porque mucha gente Juzgaba a Pablo Porque lo veían Humanamente débil Lo veían Inofensivo Lo veían una persona A sí mismo débil Pero no sabían Todas las experiencias Que él tenía con Dios Y él no quería Me llama la atención Que él no Hacía alarde De sus revelaciones Y de sus experiencias Tan maravillosas con Dios Solamente él quería Que su propio testimonio De vida Su vida Y sus mensajes Fueran lo único Que la gente Pudiese conocer de él Y fueran transformados Porque él solamente Quería enfocarse No en él Sino en Cristo No en sus experiencias No en sus Logros maravillosos De sus vidas Sino en hablar De Jesucristo Y que en su vida Sea un testimonio Abierto Del poder De Dios Para transformar Y la gente Que conocía a Pablo Sabía que realmente Dios transforma Personas Porque era un hombre Que se hizo cómplice De la muerte De Esteban Que se hizo cómplice De la muerte Y la persecución A muchos cristianos En su momento De su Pasión Y celo Legalista Fariseo Cuando no conocía Jesucristo Sin embargo Él tuvo un encuentro Con Dios Y fue transformado Y era evidente Su cambio Era evidente El fruto Entonces la gente Lo comenzó a aceptar Por su fruto Y por el poder De su mensaje Pero él tuvo Unas experiencias Mucho más maravillosas Con Dios Como dice aquí Y él nunca Recurrió a esto Para Imponer Su ministerio Sobre nadie En medio De todas Las circunstancias Él tenía Tantas experiencias Tan maravillosas Con Dios Tuvo tantas Experiencias Tan poderosas Que Dios Le permitió En su vida Un aguijón Una espina En su carne Un mensajero De Satanás Que lo abofeteara Para que Él no se volviera Orgulloso Somos bien propensos Como seres humanos A creérnosla Bueno Porque tengo esto Porque hago aquello Porque tengo estas capacidades Porque tengo estas virtudes Porque tengo tantos éxitos Tantos logros O tanto dinero Tendemos A creérnosla Tendemos Al orgullo Tendemos A pensar Que nos creamos A nosotros mismos Y lo mejor Que nos puede pasar Muchas veces En nuestra vida Es que vengan Problemas Y que vengan Situaciones Que nos humillen Que nos hagan Sentir vulnerables Que nos Hagan sentir Totalmente Dependientes En estos días De enfermedad Me sentí Dependiente Dependiente De mis hijos Que me dieran Un vaso de agua Un poco de comida Una medicina Una ayuda Me sentí Dependiente De mi esposa A pesar de que Ella también Estaba enferma Y ella de mí A pesar de que Yo también Estaba enfermo Y esos son los momentos Donde No hay orgullo Que valga Donde Los miembros De tu familia Te ven En tu peor Fachada En tu peor Fachada Ahí no hay Peinado No hay No estás En tus mejores ropas No estás En tu mejor momento Porque estás Pasando momentos De dolor De enfermedad De vómitos De suciedades De mocosidades Y se ve toda La debilidad Del ser humano Expuesta Porque somos Débiles Somos polvo Y el polvo Lo veremos Y en esos momentos Se acaba el orgullo Y qué bueno Que se acabe El orgullo Qué bueno Que el orgullo Reciba la bofetada De nuestras vidas Cuando eso suceda Dele gracias a Dios Porque necesitamos Ser dependientes De Dios Dependientes Totalmente De Él Pablo tenía Algo en su cuerpo Los teólogos Han debatido Y yo no le voy a decir Nada Sobre eso Porque realmente Nadie sabe Realmente Lo que el cuerpo De Pablo tenía Yo sé que Algo que estuve leyendo Que lo afectaba Espiritualmente Lo afectaba Emocionalmente Lo afectaba Físicamente Y era evidente A todos los demás Pero no sabemos Qué era Y entonces Esa debilidad Que era tan evidente Pablo le pedía A Dios Quítamela Señor Quítamela Constantemente Se la pedía Señor Quítame Quítame este problema Quítame este problema Pero no Pablo Dios le dice No No te lo voy a quitar Muchas veces Le pedimos a Dios Señor Sáname rápido Dios no nos sana rápido Pasan los días Y no recibimos la fortaleza Señor Sácame de este problema Y Dios no nos saca Del problema rápido Señor Sácame de esta circunstancia Y Dios no nos saca Del circunstancia rápido No nos saca Del circunstancia rápido Y no nos sacará rápido Muchas veces ¿Sabes por qué? Porque Él está haciendo algo Está obrando algo En nuestras vidas Y nos está mostrando algo Que tenemos que nosotros Aprender A reconocer Y es lo más importante En nuestra vida ¿Sabes lo que es? La gracia de Dios Aleluya Gracias Señor Por tu gracia La gracia es el regalo Inmerecido Que tenemos En Cristo Jesús Todo el regalo Inmerecido Que tenemos En la persona De Jesucristo Él es la gracia Él es el regalo Encarnado Ahora bien ¿Por qué la gracia? ¿Por qué es tan importante La gracia? Bueno Porque sin gracia No vamos a ser salvos Número uno Número dos En medio de esos problemas De nuestra vida Entonces comprendemos A mayor profundidad El amor de Dios Quiero leerles Un comentario De un pastor Que se llama David Gusick Escúchalo bien Dice lo siguiente ¿Por qué Bástate mi gracia? Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Eso fue lo que dijo Dios A Pablo Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Mira lo que dice El pastor David Gusick Dice En lugar de quitar El aguijón De la vida De Pablo Dios dio Y seguiría dando De su gracia A Pablo Otras palabras No te voy a sanar No te voy a quitar El aguijón No te voy a quitar Ese problema Te voy a dar Mi gracia No te voy a quitar Mi gracia Que ya te digo En otras palabras No te voy a quitar Mi suministro De gracia Que te he dado Pablo Sigue diciendo El comentarista Pablo estaba Desesperado La gracia Que Dios Le dio A Pablo Era suficiente Para satisfacer Sus necesidades Y eso Es lo que tenemos Que aprender hoy La gracia Que Dios Nos ha dado Es suficiente Para satisfacer Todas nuestras necesidades Pablo estaba Desesperado Sigue diciendo El comentarista En su deseo De encontrar Alivio De esta carga Pero hay dos Formas de alivio Puede venir Al quitar La carga O al dar Fuerza Hacia los Hombros Que soportan La carga En lugar De quitar El aguijón Dios le dio Fuerzas a Pablo Para llevarla Y Dios Mostraría su fuerza Por medio De la aparente Debilidad De Pablo Entonces Cuando en medio De la enfermedad En medio De la dificultad Nos mantenemos Firmes Entonces Hay testimonio De que el poder De Dios Dado por esa gracia Actúa en nosotros Por eso Pablo Se gozaba De las debilidades Se gozaba De los problemas Se gozaba De los insultos Se gozaba De las situaciones Difíciles Se gozaba De la tribulación ¿Por qué? Porque él podía En esas oportunidades Mostrar Que la gracia De Dios Estaba operando En él Que el poder De Dios Estaba operando En él Que se mantenía En firme Por una sola razón Porque Cristo Porque Cristo es real Porque Cristo es poderoso Y lo puede sostener En medio De todas circunstancias Eso es Cuando una persona Está en momentos De mucha dificultad Y puede aún Alabar a Dios Y puede aún Permanecer en su fe Es un testimonio Vivo De que Dios De que Dios es real De que Dios es maravilloso Que Él lo está sosteniendo Es maravilloso Es poderoso Cuando este salmista Escritor de canciones Que nosotros hemos cantado En la iglesia Estuvo en sus momentos De cáncer Más profundo Más difícil Él se veía Puros huesitos En una cama Cuando era un hombre fuerte Fornido Una persona Imponente Llegó a ser Totalmente débil Totalmente vulnerable Independiente En su cama En sus últimos días De su vida En ese momento Hermanos Él todavía Alababa a Dios En ese momento Todavía glorificaba El nombre de Dios Profetizaba Oraba por las personas Y murió Adorando al Señor Eso es maravilloso Eso es poderoso Y verdaderamente Es un testimonio De la gracia de Dios Que nos sostiene Nosotros tenemos Que aprender A ser así Dependientes de Dios Así de dependientes De Él Sigo leyendo aquí El comentario Del pastor David Dice Para hacer esto Pablo tenía que creer Que la gracia de Dios Es suficiente En realidad No creemos Que la gracia de Dios Es suficiente Sino hasta que creemos Que nosotros somos Insuficientes Eso me Me impactó Ese comentario No creemos Que la gracia de Dios Es suficiente Hasta que creemos Que somos insuficientes Y no es un mundo Que nos hace sentir No Tienes que ser Independiente Tienes que ser Autónomo Tienes que ser Una persona Totalmente Que te valgas Por ti mismo Y toda esa cuestión Y hay cierta verdad En eso Pero cuidado Ojo Nunca vamos a ser Totalmente Independientes Más bien Somos Interdependientes Significa que En cierto nivel Somos autónomos En cierto nivel Necesitamos de los demás Y en todas las circunstancias Necesitamos de Dios Nuestra vida Depende de la vida Que Dios nos da Y depende De la gente Que está alrededor Nuestro Hasta cierto nivel Saludable Porque tampoco Es ser una persona Que absorba Otras Para poder vivir Sino que Hay un balance En dar Y recibir Vamos a creer Que la gracia De Dios Es suficiente Cuando creemos Que somos Insuficientes En nosotros mismos Tenemos que reconocer Nuestras debilidades Más Más Tenemos que quitarnos Ya las máscaras De la apariencia De que somos Los super hombres O las super mujeres No Somos Gente vulnerable Débil Necesitamos La oración Necesitamos La ayuda Necesitamos Unos de los otros No vas a poder Crecer espiritualmente No vamos a poder Crecer espiritualmente Y emocionalmente Hasta que reconozcamos Quienes somos Y cuáles son Nuestras debilidades Repito No vamos a crecer Emocionalmente Y espiritualmente Hasta que sepamos Quienes somos Y hasta que reconozcamos Nuestras debilidades Hasta que realmente Seamos transparentes Y vulnerables En este grupo De vida Y de crecimiento Que es la iglesia Y sobre todo En la presencia De Dios La palabra de Dios Tiene esa habilidad De exponer Quienes somos Nos vemos en la palabra De Dios Como un espejo Nos vemos ahí Y los versículos Que leemos Es como una radiografía Que dice Así estás tu vida Así estás tú En este momento Y nos lleva Al arrepentimiento Por eso es tan importante La palabra de Dios Porque es un espejo Que nos deja saber La realidad Pero tenemos que nosotros Nuestra parte Es reconocer la realidad Humillarnos Delante de Dios Y recibir esa gracia Para ser sostenidos En medio de las dificultades En medio de nuestra insuficiencia Sigo leyendo el comentario Para muchos de nosotros Especialmente En la cultura americana Esto es un gran obstáculo Somos las personas Que idolatramos Al hombre Hecho a nuestra imagen Y queremos confiar En nosotros mismos Pero no podemos Recibir la fuerza De Dios Hasta que conocemos Nuestras debilidades No podemos recibir La suficiencia De la gracia de Dios Hasta que conocemos Nuestra propia Insuficiencia Wow Dale gracias a Dios Por esas debilidades Que pasamos en la vida Y cuando digo debilidades No estoy hablando Necesariamente De ese pecado repetitivo Pudiese ser Pudiese ser Pero estoy hablando Más bien De esas cosas Que muestran Cuán frágiles somos Y maybe Ese pecado repetitivo En tu vida Es parte de eso Pero no me estoy Enfocando en eso Específicamente Hay muchos tipos De debilidades Debilidades físicas Debilidades Emocionales Debilidades Mentales Sociales Somos vulnerables Somos vulnerables De muchas maneras Y el pecado Y el pecado es una De ellas Y yo le digo algo Hermano Seamos transparentes Seamos reales Delante de Dios Y delante de nuestros Hermanos y hermanas Y busquemos crecer Busquemos La gracia de Dios Que es la única Que nos puede Ayudar A vencer En toda dificultad De nuestra vida Dice la palabra de Dios En Joel 3.10 Diga el débil Fuerte soy Diga el débil Fuerte soy ¿Por qué puede el débil Decir fuerte soy? Porque se Fortalece En Cristo En el poder De Dios En esta hora Yo te invito a orar Te invito a reconocer Tu debilidad Cualquiera que sea Sea un pecado Sea un problema emocional Sea un problema Social Mental Físico Relacional Académico Cualquiera que sea El problema Cualquiera que sea Esas cosas Que nos hacen ver mal Que nos hacen ver Humildes Que nos hacen ver Vulnerables Delante de Dios Y delante de nuestros Hermanos en Cristo Seamos transparentes Y busquemos La gracia de Dios Que es la única Que nos puede Perfeccionar Y la única Que se perfecciona En medio De las debilidades De nosotros Te adoramos Y te bendecimos Señor Bendice a cada uno De los que están conectados En el nombre Poderoso de Jesús Amén Amén Amén